Hola chicos, en el de hoy vamos a jugar el de ¿Cuál es más bonito? Ya saben, se muere Con la TNT Ok, empezamos, ok, vamos a ver cuál es el primero ¿Cuál es? ¿En serio? ¿Qué es? No, 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 chingase Tenga, toma, muere Muere como naciste, muere como naciste Pero naciste como nació, muere Oye, sigue vivo ¿Por qué sigue vivo? Chingase, ahí está Su TNT, flota Muere, muere ¿Sario? ¿Que te mueras? Esto está muerto, a ver, siguiente Oh, qué bonito Se me encantó, se me está bonito Mira los ojitos, están muy bien ¿Qué? ¿Soy yo muerto? No, tú te vas a la mierda, tú vete, vete, vete Oye, no puedo poner aquí Ah, no, manches Se lo chingaron Es la casa de Mickey Mouse Pero no me gustó, o sea Es la versión de la casa viva Tiene, está la mano dañada ¿Qué te va? Muere, muere ¿Qué carajos? Sigue vivo, eh Sigue vivo ¡Muere! Tienes que morir como naciste Tienes que morir como nació ¿Qué es lo que hace como nació? Ah, ya, ya no sé No, no, no me agarrás No, no me agarrás ¿Vueltan todos aquí? ¡Chun, chun, chun, chun! ¡Cá es que caes! ¡Cáes! 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 ¡Hacen de ti por el resto que está ahí! ¡Ahora me tiene frito! ¡Ahora me tiene frito! ¡Chiu! ¡Qiuu! ¿Ese daño? No más que se lo dibuynchamos ¿Qué es esto? No, no, está feo. Parece Chucky. O sea, es como Mookie. ¡Esta, Mookie! En la boca. Para que se lo coma. Con huevo y torta. Muere. ¡Muere, Mookie! Esto es una vergüenza para los Mickey. ¡Muere! ¿Listo? ¡Oh! Esta es la versión bebé mía, pero... O sea, está... Me encantan los ojos, pero... Tiene un gran pantalón. Tiene un gran pantalón, así que muere. ¡Muere! ¡No! Aquí está mejor. ¡Ah! ¡Está mejor ahí! ¡Está mejor ahí! ¡Está mejor que ponga me la teneta ahí. ¡Está mejor que ponga me la teneta! ¡Toma, chupese esta! ¿Por qué te está chupando, chupete? ¡Una chupeta! ¡Una terrovia! ¡Muere! ¡Muere! ¡Oye! Ese es lo más grande, o sea... ¡Si yo no hago cuenta, este es lo más grande! ¡Se acabó de volcarlo! ¡Muere! ¡Muerte! ¡Que te mueras! ¡Que te mueras! ¡Que te mueras! ¡Es una orden! ¡Es una orden de Suicide de Mouse! ¡Ey! ¡Muere! ¡Una! ¡One! ¡Two! ¡Aquí! ¡Y! ¡Listo! Creo que me van a bañar, ¿eh? Por hacer eso. ¡Muere! ¡Ahí está! ¡Se me traba! ¡Se me traba! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Pues eso! ¡Se nos ha chingado! ¡Ah, no! ¡Nos faltan ahí! ¡Vamos a explotar esto! ¡Que no puede vivir nada de él! ¡Muere! ¡Muere como nació! ¡Muere como nació! ¡Ah! ¡Ah! ¡Parece que el ganador fue este! ¡Hue este tú! ¡Has ganado por ser muy lindo! ¡Es que me encantó! ¡Mira esos ojitos! ¡Mira esos ojitos! ¡Mira qué lindo! ¡Sí! ¡Sí! ¡¿Qué?! ¡Tiene hierro! ¡No me dejó en el hierro! ¡Tiene! ¡Ja, ja! ¡Tiene hierro! ¡Ok, chicos! ¡Creo que hay que dejarme al video de hoy! ¡Tiene hierro! ¡Vamos!